Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Fue una natación rápida, súper calmado, había un corriente, los compañeros nadaron muy bien. Salimos un grupito como de 5 ahí adelante. Teníamos pensado algo así a pasar y montamos bicis y de una vez pusimos un buen paso. Y como es un campeonato nacional, somos un equipo, pero hoy se corrió individual un poco. Entonces hoy se conoció a los compañeros, las estrategias que cada corredor quería hacer, cómo ellos querían hacer su mejor desempeño hoy en golfito, ¿verdad? Fue excelente, hubo fugas, hubo ataques, hubo diferentes estrategias. Bajamos a correr un grupito de 5, los mismos que salimos juntos en la natación. Y ya corriendo no hay mucha estrategia y eso es el que corre, corre, ¿verdad? Ya no se puede chupar rea ni mucho de eso y corrimos y gracias a Dios me dio para ganar hoy. Quiero felicitar a Luis, excelente carrera, carijillo, está haciendo un súper buen trabajo en todo. En la natación salió de primero, en el ciclismo se defendió muy bien. Y corriendo, nos corrimos casi la mitad de la carrera juntos. Realmente estoy muy contento, es mi tercer teatrón olímpico. Y bueno, este año ha sido un año muy duro, competencias muy duras en categoría juvenil. Y pues ya uno va cumpliendo ciertas metas y tiene que irse superando. Es una competencia que también me ayuda mucho en la parte emocional. Después de mayo nos quitaron los apoyos económicos, entonces tuve que regresar a mi pueblo, San Carlos. Lleva 14 años de no vivir ahí y ha sido una etapa de transición. Me di unas cuantas vacaciones, me ha tocado entrenar sola. Ya empecé a trabajar, ya estoy formando un grupo, ya estoy trabajando como el frenador allá. Así que obviamente no entreno como entrenaba antes de mayo, pero creo que el nivel que obtuve en esos meses de entrenamiento creo que todavía me ha ayudado a mantenerme. Obviamente estoy como a mi 60, 70% de nivel. Así que bueno, no venía con la motivación al 100, pero simplemente vine y dije que lo que quería era disfrutar el evento, disfrutar de hacer triatlón y bueno, por dicha terminé con el gane del campeonato nacional. Muy contenta, calientísimo, contenta de poder representar. Ahora sí, por primera vez como debe ser a Copenhague. Anteriormente sí había estado haciendo sprint para poder acomodarme, porque venía de ser nadadora, entonces era un poco difícil, lesiones y diferentes situaciones de mi vida. Más que todo físicas, no me habían dejado poder realizar los triatlones tranquila. Todavía me falta un poquito. Por eso que manifiesta evidentemente el fuerte suyo en la natación. ¿En cuál de las otras dos disciplinas siente que está flaqueando, que debe reforzar aún más? Definitivamente el atletismo. He estado con muchas lesiones en las piernas, entonces no he podido hacer mis entrenamientos al 100% en sí del atletismo. Entonces de ahí es de donde viene. Desde que salí, ya se le veía la casta de campeona. Entonces, o sea, todos la tenemos, pero ella definitivamente tiene su carrera. Siempre es bonito competir en Golfito. Esta es la tercera vez que competimos acá y estoy muy contenta. Tanto Alia como María Ángel son excelentes atletas. Muy buenas nadadoras, muy buenas ciclistas, atletas muy completas. Entonces creo que hay que ponerse la meta a ganarles a ellas. Precisamente fue una adaptación. Había una corriente muy fuerte y por cuestiones de la carrera se me metió a vuelos lentes. Entonces no me pude guiar bien en un momento. Cuando me di cuenta ya estaba en otra dirección completamente. Entonces recuperé el tiempo perdido y yo creo que en esa parte fue donde me afectó bastante. Sin embargo, en el ciclismo traté de recuperar un poco el tiempo. Creo que sí lo logré y a la hora de correr pues me afectó mucho el pecho. Después de México que vine he estado una semana enferma. Entonces creo que al final todo eso se juntó para ese resultado.